No es lo de Semana Santa que los naranjos y Rizita coge las 20 paelleras, las amarra y las entierra en el agua y acuérdate a donde las echa que mañana tienes que ir a por ellas y cuando salgo eran las 2 de la noche había bajado la marea, las dejé amarrar tal como me lo dios, las tiré, le puse un palo y se llega a la cocina eran las 2 y media de la noche. Rizita, ¿qué has hecho? Allí ya está jefe, pues acuéstate que mañana a las 8 le llamo para que vaya a recoger las paelleras y me acuesto al sur, ya para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? Ve para las paelleras, venga, que las 2 de la tarde ya están aquí, mira el bañador, en las chanclas, todo despeinado porque no me dio tiempo nada, ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Y eso... Y eso... Y yo te voy a la mar y cociné la paella. Y eso... Y la encontré porque estaba... Estaba la paella a agarrar. Entremetí entre las piedras de chipiones del faro y cuando Cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y la voy a la mente paellera. ¡Ando va a ver! ¡Ando va a ver! ¡Ando va a ver! ¡Donde llega el agua! ¡Llegaba el agua hasta el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ahhh! ¡Llaba para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Lleva! ¡Tonio pra abrir! no vea a sevilla y al último que cuando ya salió la vida de reglas estamos llorando y ya no fui más me fui andando a cuelos amarillo hasta hoy me mandó por la noche a mi mamá para el agua y por la mañana había subido en el barco ese del petróleo en el petriese la cocina no cobré nada me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas pues viste lo que me llevé yo para sevilla y ya borrecí la playa a a a a a a a a a